Nuestras felicitaciones al Ministerio de Música Vive de la Parroquia Nuestra Señora de Los Ángeles en su décimo aniversario. Gracias, porque ustedes viven lo que nos dice San Agustín, quien canta ora dos veces. Gracias, porque en estos diez años, a través de vuestros talentos, ustedes han sido instrumentos para que muchas personas, a través del canto, en la liturgia, puedan encontrarse con el Señor. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Gracias!